En ocasiones nuestras impresoras de tarjetas nos muestran un mensaje de error, pidiéndonos realizar una limpieza de la impresora. En las impresoras de Zebra esto ocurre cuando completamos mil impresiones. Para realizar la limpieza en los modelos ZC100, hay que hacerlo desde el driver a través del ordenador. En la pestaña Ayuda y Soporte encontraremos el botón sobre el que hacer clic para iniciar la limpieza. Pero en otros modelos como la ZC300 y ZC350, contamos con el display de ayuda, desde el que podemos ver vídeos que nos muestran los pasos a realizar, y también nos permite realizar la limpieza utilizando el menú y los botones de la pantalla. Antes de iniciar la limpieza, tenemos que tener preparada una tarjeta de limpieza. Estas tarjetas se sirven en packs de 5 unidades y puedes encontrarlas en nuestra web. Te dejamos un enlace de compra en la descripción de este vídeo. Antes de abrir la tarjeta de limpieza, y cuando la impresora o el driver nos lo indique, debemos retirar el ribón y las tarjetas que hay dentro de la impresora. Es necesario dejar la impresora completamente vacía antes de iniciar el proceso, de lo contrario la impresora no comenzará la limpieza y podría mostrar errores. Las tarjetas vienen dentro de unos sobres, selladas al vacío para no secarse, ya que están impregnadas en un alcohol isopropílico que se evapora muy rápido en contacto con el aire. Es el momento de introducir la tarjeta por la ranura frontal, hay que empujarla un poco para ayudar a la impresora, hasta que notemos que la impresora tira de la tarjeta y la introduce automáticamente. La impresora se encargará de mover la tarjeta en su interior, pasando por los rodillos principales, los sensores y el cabezal de impresión. La tarjeta además de limpiar, hidratará los rodillos para dotar los de más agarre, pudiendo solucionar así muchos problemas como futuros atascos. Todas las impresoras requieren de un mantenimiento, y las impresoras de tarjetas de Zebra no son una excepción. Afortunadamente realizar una limpieza es una labor que Zebra ha hecho muy simple en estas impresoras, para que cualquier usuario pueda realizarlas sin una preparación técnica. En IdentiPlus somos partner especializado en la marca Zebra, y podrás comprar estos kits de limpieza en el enlace que hemos dejado en la descripción, y también te invitamos a seguirnos para no perderte ninguna novedad.